Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos a este canal de fotografía una semana más en la cual vamos a hablar no solo de fotografía, sino que centraremos el tema de este vídeo en las 5 habilidades que considero debe de tener un fotógrafo dedicado a la street photography. La primera habilidad que creo que tenemos que tener ya no solo en fotografía callejera, sino en general, es tener una visión clara de cuando vemos una escena que nos llama la atención, ¿qué queremos sacar de provecho de ahí? Es decir, intentar imaginarnos la fotografía antes de tomarla. Si vemos unas sombras, si vemos una persona interesante que viene hacia nosotros, si vemos un fondo bonito, vamos a ver cómo lo complementamos. Al final tenemos que ser capaces de imaginar o de tener una visión clara de lo que queremos conseguir en nuestra fotografía para luego simplemente trasladarla al momento en el que ocurra y hacer la foto. No quiero dejar pasar la oportunidad de recordaros que este mes de junio tenemos 3 talleres, 3 cursos de fotografía urbana en la cual me encantaría contar con vosotros, quiero formar grupos muy interesantes en Zaragoza, Madrid y Barcelona para vivir un día de experiencia fotográfica completa. Me encantaría transmitiros todos los conocimientos, mis técnicas, que me veáis trabajar, intentar resolver todas vuestras dudas, me da igual al final qué tipo de fotógrafos seáis, porque al final la fotografía es lo que es, es trabajar con la luz, tener control de vuestra cámara y sobre todo una visión concreta que a mí me encantaría ayudaros a mejorarla o a sacarle mayor provecho, además de también, por supuesto, sacarle provecho a vuestra cámara, que al final sabéis que siempre considero que es un poco lo secundario, lo importante es lo que es, digamos, la idea que tenemos y eso sí, pues, bueno, tener esos conocimientos para transmitirla a través de la técnica de nuestra máquina. Esto viene entroncado con la segunda habilidad que creo que debe tener también el street photographer y es la paciencia. Lógicamente, si yo voy por la calle, veo un fondo bonito, veo un momento en el cual aparece una reja que hay un montón de luz que pasa a través de ella y, bueno, pues, genera unas sombras muy bonitas en la calle. Y yo siento que me falta algo para completar esa escena. Obviamente en street photography la ciudad tiene gente, con lo cual es muy interesante que podamos incluir personas, me da igual que sea de frente, de lado, siluetas, pero incluir a un elemento vivo también puede ser, por ejemplo, mascotas, no me importa. Al final, algo que identifique una ciudad. Pues podemos tener la capacidad y debemos tenerla de tener paciencia. Esa sería la segunda habilidad. Tener paciencia porque una vez que hemos visto la escena, que nos hemos imaginado la foto, vamos a tener la paciencia de esperar hasta conseguirla. Y esto significa estar un minuto, dos minutos, cinco minutos. Hay gente que está hasta media hora en una misma localización haciendo varias fotos. Tenemos que trabajar la escena, no la olvidéis nunca. No vale con una sola foto. Vamos a intentar hacer más porque luego ya las seleccionaremos a edición. La tercera habilidad es tener un dominio de la cámara. Al final nosotros tenemos que procurar o intentar que la cámara, digamos, no sea un problema a la hora de dar rienda suelta a nuestra creatividad. Y esto es importante porque si nosotros nos trabamos en el momento de hacer una fotografía, pues no importará que hayamos visto la escena, no importará que hayamos tenido paciencia. Si en el momento de disparar fallamos. Tenemos que tener conciencia de que la cámara debe de ser una extensión de nuestra visión fotográfica. Y para ello es inevitable tener que controlarla. Así que echarle un vistazo a los manuales, hacer workshops, atender a personas que os puedan ayudar a manejar vuestra cámara si tenéis problemas con ella. Y sobre todo, pues, practicar. Para cuando llegue ese momento, simplemente disparad. Y además, tened en cuenta una cosa muy importante. Si hemos visto la escena previamente, si hemos tenido paciencia de esperar el momento adecuado, incluso hemos hecho algunas fotos de prueba a ver qué ocurre, es muy fácil. Solamente tenemos que ajustar la velocidad, ajustar el diafragma, subir la ISO si sea subexpuesto o sobreexpuesto, mirar a ver si subimos la velocidad o qué podemos hacer para mejorarlo. Tenemos mucho tiempo y, sobre todo, paciencia y tranquilidad para mejorar vuestras fotos en la ciudad. Que a veces vamos un poquito rápido y es cuando perdemos fotos. Cuarta habilidad. Ya se va un poquito más de la street fotografía. Al final es fotografía. Conocer cómo funciona la luz. Esto es muy fundamental porque a veces nos olvidamos, simplemente nos centramos en a ver qué encontramos interesante de la ciudad para hacer fotos. Si nos olvidamos, si la luz viene de contra, si la luz viene de lado, si estamos en un callejón en sombra y tenemos ahí una beta de luz, si es algo contrario, si es, no sé, en qué momento salimos a hacer fotos. A veces hacemos fotos a horas equivocadas, no por nada, sino porque igual nosotros tenemos una visión de lo que queremos, pero estamos saliendo a horas equivocadas y no estamos consiguiendo los resultados. Bueno, pues vamos a pensar cómo funciona la luz. Si la luz nos interesa que sea dura, si nos interesa que sea difusa, si nos interesa que caiga a plomo en un momento dado, no se me ocurre por qué, pero puede funcionar si sabemos usarla. Si queremos atardeceres y utilizar esa luz más perpendicular, más bonita, más difusa, más dorada, ¿no? La hora dorada. O que queremos. Pero nunca perder la referencia de nuestra fuente principal de luz, que en el caso de la street photography, si no utilizamos flashes, va a ser el sol. Nunca perdamos de vista el sol. Y la quinta habilidad, nunca mejor dicho, es la habilidad propia de tener contacto con la gente, habilidades sociales. Al final, la street photography es una fotografía, un estilo de fotografía, en la que en un momento dado, aunque no queramos, aunque no nos interese, pero va a haber personas por el medio. No importa incluso que no le hagáis fotos a las personas. Vosotros que se están en la calle, la calle es viva. Y puede acercarse a una persona y decir, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás fotografiando? ¿Qué tal? Bueno, pues hablad con ella, ¿no? Hablad con ella, dadle una tarjeta, dadle algo, una referencia para que os conozca. Si hacéis fotos a personas, pues interactuar con ellas, antes, después, pedir permiso. Bueno, es una manera de interactuar con la gente que nos va a ayudar a un montón de cosas, ya no solo fotográficas, sino personales a la hora de romper barreras, de romper zonas de confort e incluso, pues bueno, pues siendo empáticos, amables, sonriendo. Yo os diría que no vais a tener jamás ningún problema. Siempre, por supuesto, con respeto y educación. Pero las habilidades sociales, tanto el street photography con muchas otras, pues bueno, disciplinas fotográficas en las que hay trato con personas, es muy importante, pues bueno, ser conscientes de que al final somos una persona haciendo fotos y personas que están a nuestro alrededor. Y no es la sexta, es un bonus, pero sí que me gustaría hablar de una sexta habilidad, entre comillas. Esto es cultura visual, tenemos que tener cultura visual, tenemos que ver mucha buena fotografía, tenemos que atender a los clásicos, tenemos que buscar inspiración en los clásicos y en los grandes fotógrafos actuales. Tenemos que repasar esas listas de premiados, del WordPress Photo, de los Sony Award, bueno, un montón de grandes certámenes que nos van a ayudar a mejorar y a identificar cuando tenemos delante de nosotros una escena con potencial fotográfico. Y esto es lo que nos va a ayudar realmente a ser mejores fotógrafos, tanto en street photography como en cualquier estilo de fotografía. Espero que os haya gustado este vídeo, que como siempre os lo toméis como lo que es, unas opiniones mías, en este caso basadas en mi experiencia, que grabo en este canal para que os sirvan como motivación, como ayuda, como ideas, para luego vosotros cogerlas y aprovecharlas como mejor os resulte. Nada más, me encontréis en robertomasfoto.com, con toda la información, con todos los cursos y también, por supuesto, en Instagram, en arroba robertomasf. Nos vemos, hasta luego.